Muy buenos días, presidente. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, buenas tardes. Un saludo afectuoso para ti, Toni, para todos los compañeros y colegas que nos están escuchando. Y nada, es un placer poder estar aquí con vosotros y por descontado apoyar ese plan de formación tan amena que nos está contando Toni. No digamos, amena significa que vamos a estar en momentos importantes de esa formación, pero no aburrida, no como las que hay en el mercado, diferente. Entonces, Toni, yo te agradezco mucho que me hayas invitado y ya sabes que tienes mi apoyo en esta nueva aventura en la que en estos momentos nos estás enmarcando a todos. Oye, mi querido Ramón, pues digo, te agradezco mucho tus palabras. Creo que hoy la educación es fundamental en el mundo en que estamos viviendo. Creo que la educación, nosotros en Tiburones y Movilía hemos tratado de hacer una educación de nivel, una educación importante, pero también creo que necesitamos dar otro paso y espero que tengas esta oportunidad de hacerlo y de verlo. Pero nosotros hoy tenemos la posibilidad de que cualquier curso que exista, por ejemplo, una persona, tenemos muchos amigos ucranianos, tú y yo, por ejemplo, que quieran dar un curso dentro de nuestra plataforma, lo pueden dar, lo pueden hacer en su idioma y nosotros lo podemos traducir a cualquier idioma. Y esa es una gran ventaja porque es mucho más fácil dar un curso en tu lengua natal. No sé qué opinas, mi querido Ramón. Hombre, eso es una gran ventaja. Es decir, el poder acceder a unos cursos en tu propio idioma es una gran ventaja que ayuda muchísimo. Porque a veces el eslabón o el freno a poder optar estos cursos es el idioma. Hay muchos cursos muy buenos que más o más están, digamos que en muchos casos están promovidos por famosas universidades, pero claro, nos frena el idioma. Entonces, yo creo que es importante que estos cursos puedas poderlos realizar en tu idioma. Yo creo que lo que puedo hacer es una cosa que es importantísima para el crecimiento personal y profesional, la capacitación y la formación. Es decir, cualquier inmobiliario tiene que tener presente que uno no es inmobiliario por poner en otra tarjeta de agentes inmobiliarios. Uno es inmobiliario porque en su ficha personal y profesional se puede llegar a ver la capacitación que ha ido realizando durante el transcurso de toda su vida profesional. Eso es lo importante. Y a veces tampoco es importante el hecho de que tengas un título universitario, porque a lo mejor tienes un título universitario, pero a partir de aquí, cero. Es decir, no has hecho nada más. Y yo creo que en estos momentos nuestra profesión requiere una constante actualización personal y profesional. Lo digo personal, lo digo porque tú hace un momento acababas de mencionar qué importancia es tu marca personal, qué importancia es la imagen que transmites de confianza y de seguridad a los clientes. Y eso a veces cuesta, cuesta imaginar cómo podríamos llegar a ser. Pues bueno, pues a lo mejor estos cursos que tú, que vosotros planteáis, nos puede ayudar también a tener una mejor imagen, una mejor marca personal. Oye Ramón, y otra cosa muy importante. ¿Qué opinas de esta parte de poder democratizar? Porque hay muchas personas que tienen las ganas de poder dar cursos, que tienen muchísima experiencia, que quieren hablar de algún tema en especial y pues no tienen las plataformas especiales. Hay algunas que son muy buenas, pero son un poco complicadas. Y no es lo mismo poder saber que estás en casa y que tienes una plataforma en la que puedes contar con la información y con la ayuda y el apoyo y el acompañamiento para poder crear tu curso en el idioma que tú quieras. ¿Qué te parece, mi querido Ramón? Me parece genial porque desgraciadamente no tenemos acceso a todos estos profesionales que con su experiencia nos podrían realmente deleitar y a más o más nos podrían acompañar en muchos cursos. Yo creo que independientemente de la letra que puede haber en el curso, detrás tiene que haber la experiencia de las personas que han editado esas letras y a más o más si pueden acompañarnos en una presentación, pues eso es increíble. Es decir, porque al final es muy importante el presentador, el coach, la persona que puede llegar a dirigir cualquier tipo de presentación. Porque al final hay una cosa que es importante, que son las emociones. Y eso tú lo sabes mejor que nadie. A ti, Toni, que eres una persona absolutamente emotiva, cuando vas a hacer presentaciones en los diferentes puntos de Latinoamérica o de Estados Unidos, una de las cosas que tú transmites es emoción. Y eso es lo que hace que la gente siga cualquier tipo de presentación. Por lo tanto, es importante que haya gente que realmente tenga emoción para poder estar y presentar estas presentaciones en esta plataforma que tú indicas. Oye, Ramón, pues digo, la verdad es que para nosotros es un gran placer que seas nuestro padrino de este proyecto. Hoy, como presidente mundial de la FIAPSI, independientemente de que seas mi amigo, para mí es muy importante que la persona más influyente y quien reúne a todas las asociaciones inmobiliarias y de profesionales inmobiliarios, de, por supuesto, profesionales inmobiliarios, arquitectos, desarrolladores, notarios, todo lo que tiene que ver con las profesiones inmobiliarias, evaluadores, pues hoy venga y apadrine este proyecto. Y pues te agradezco muchísimo, presidente, que nos apoyes en este proyecto. Y ya tendremos oportunidad de platicar contigo, de hacer una presentación y de poder lograr cosas nuevas para ti, mi querido Ramón. Tengo mucho interés en saber el tipo de programa, el tipo de formación, porque realmente puede ser que incluso yo mismo haya algún tipo de formación que me encaje en el personal para poder crecer, porque ya soy mayor, ya estoy crecidito. Hombre, de vez en cuando también me gusta seguir creciendo. Y qué mejor que crecer con esta oportunidad que nos das. Gracias, querido presidente. Gracias, querido amigo. Gracias por estar dentro de Tiburones Inmobiliarios, siempre apoyándonos. Y hoy en este gran proyecto que se llama Real Estate Global Academy, le agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Te mando un fuerte abrazo y que Dios te bendiga. Igualmente, Tani. Igualmente. Mucha suerte y nada, ya adelante. Venga.